Este es un breve tutorial sobre un filtro específico que hay en Audacity que me parece muy interesante y que permite explicar varios conceptos de filtros de varios tipos que se pueden conseguir también en Audacity como filtros específicamente pasa bajos, pasa altos, elimina banda, pasa bandas y otros ecualizadores diferentes Cuando hablamos de filtros, lo mejor es pensar en el dominio de la frecuencia Uno piensa en una onda de sonido, en un audio y generalmente uno ve la representación en el tiempo Una amplitud de la onda que va variando con el tiempo El tiempo va variando la onda Pero resulta que esa onda también se puede analizar en cuanto a qué parciales contiene Para eso tenemos que hablar del teorema de Fourier, un matemático francés que expresó que cualquier onda periódica o un segmento finito en el tiempo de una onda no periódica se puede representar o construir como una sumatoria de sinusoides de distintas amplitudes Entonces hay una representación gráfica que nos permite observar cuáles son esos componentes unicidales que se llaman parciales Esos parciales son unas pequeñas barritas, unas líneas expresadas en un gráfico donde el eje vertical El eje vertical es el peso de esa parcial y el eje horizontal es la frecuencia de ese parcial Entonces si nosotros tenemos una sinusoide de 440 Hz va a ser un palito en el punto este que está aquí ese sería 440 Hz y el tamaño del palito sería su peso Un peso relativo, por ejemplo si es 1 y hay otro palito en 547 Hz que es de un tercio Significa que el peso que contribuye a la señal total al sumarla es de un tercio de la sinusoide Perdón, de la sinusoide de 440 Hz La de 537 tiene un tercio de la amplitud de la de 440 Cuando se suma te da una nueva onda o una nueva forma de onda Entonces aquí tengo abierto el programa Audacity Como el filtro afecta el timbre, el color del sonido Digamos, y justamente lo que vamos a tratar de entender es que al tener una onda con un contenido de parciales Un número de parciales, si yo elimino alguno de esos parciales va a cambiar el color del sonido Estos son filtros en Audacity, si se quiere estáticos, es decir, como Audacity tiene que uno hacer la operación Esperar un tiempo para que el efecto actúe y después decidir si a uno le gusta o no el resultado o el efecto No es una cosa que ocurre en tiempo real, sino que tiene que calcularse y realizarse Y después uno decide si uno lo quiere o no Son pocos los filtros que se mueven, que se mueven sobre la frecuencia O sea, un filtro que abre y cierra, que modifique su frecuencia de corte o su frecuencia de resonancia O su resonancia, que son todos términos específicos de los filtros Entonces en Audacity es poco lo que se puede hacer, en otros programas sí es muy sencillo implementar Esos parámetros movibles en los filtros Entonces bueno, como digamos, nosotros queremos escuchar el mayor efecto del filtraje Entonces no toda onda nos sirve para apreciar ese filtraje Esa modificación de los parciales, de los componentes sinusoidales que pueda tener el sonido El ruido blanco es un sonido que contiene todas las sinusoides posibles En realidad contiene la misma probabilidad que en cualquier instante del tiempo exista toda la sinusoide Tiene la misma probabilidad de aparecer cualquier parcial Entonces eso hace que básicamente en promedio estén todo el tiempo presentes las parciales Pero por ese elemento de caos, el ruido blanco, que es un ruido muy común en la naturaleza Es un ruido no estático, es un ruido cambiante Ese es el ruido blanco, más o menos, imitándolo con la voz Y ese ruido no suena idéntico en cada instante del tiempo Pero en promedio tiene esa particularidad Otra onda que podemos probar el filtro son, por ejemplo, dientes de sierra Los dientes de sierra es una onda periódica que contiene una frecuencia fundamental Digamos, mientras más grave sea la frecuencia fundamental Más podemos escuchar los efectos de los filtros Porque va a tener más armónicos presentes Todas las ondas periódicas solo contienen parciales armónicos Y los parciales armónicos son números enteros Son múltiplos enteros de esa frecuencia fundamental Entonces si por ejemplo la frecuencia fundamental son 100 Hz Va a tener un armónico en 200 Hz, en 300 Hz, en 400 Hz, en 500 Hz Esa va a ser, por lo menos la diente de sierra Va a contener todos esos armónicos en los múltiplos enteros Y tiene la particularidad que el peso de los armónicos Es el inverso del número por el que se multiplica Entonces por ejemplo, 100 por 2 son 200 En 200 el peso es un medio 100 por 3 son 300 Y el peso del armónico es un tercio Eso lo pueden conseguir, yo tengo algunas cosas escritas en internet también Y lo pueden conseguir como el espectro de líneas De una onda diente de sierra Y de ondas periódicas en general Entonces voy a generar un ruido Aquí va a ser de amplitud 0.8 durante 20 segundos Entonces tengo mi ruido blanco aquí Y ese ruido lo voy a someter a el filtro efecto y busco ecualización Este filtro permite hacer muchas cosas distintas Y por eso estoy grabando este video Porque no me parece tan fácil de explicar Con unos gráficos, con un pdf En un video se ve mucho más claro lo que está pasando Entonces lo que tenemos aquí en este gráfico Es justamente lo que se llama la respuesta de frecuencia del filtro Que es algo similar al espectro de líneas O sea, aquí está indicado La relación entre el voltaje de entrada del filtro Y el voltaje de salida del filtro Cuando es 0 dB Significa que la entrada es igual a la salida Cuando son 12 dB Significa que la amplitud de salida del filtro Es bastante mayor De hecho es 4 veces mayor En voltaje Creo que es en voltaje Pero en todo caso es 4 veces mayor Lo escuchamos como 4 veces mayor Como multiplicar por 4 el volumen Cuando tenemos menos 12 dB Está atenuado 4 veces Entonces suena menos Ese parcial Que esté sometido a un filtraje de menos 12 dB Cuando está sometido a más 12 dB Realmente no se está filtrando Se está modificando Y se está haciendo más presente Se está haciendo más presente esa componente Yo voy a aplanar la curva Aquí tengo un botón que me permite aplanarla Entonces mi curva está en 0 dB Significa que no está filtrando Lo que entra es lo que sale En toda la frecuencia Uno puede pensar la respuesta de frecuencia Como un generador sinusoidal Que va variando su amplitud Desde los, en este caso, 20 Hz Hasta los 10.000 Hz O hasta 15.000 Hz Si yo coloco aquí Ver, dibujar la curva Tengo otro tipo de dibujo Pero es lo mismo 0 dB Aquí tengo 6 dB Que es el doble 12 dB Que es 4 veces la amplitud Y menos 6 dB 4 veces menos la amplitud Perdón, 2, la mitad de la amplitud Y la mitad de la mitad de la amplitud Aquí está aplanada la curva Y aquí tengo la escala de frecuencia lineal El oído escucha la frecuencia de manera logarítmica Que es como está expresada aquí Si ustedes ven de 200 Hz a 400 Hz Hay 200 Hz Y ocupa este espacio Pero de 1.000 Hz a 2.000 Hz Hay más o menos el mismo espacio Y eso son 1.000 Hz Es más del doble Que el espacio que está aquí Más de 5 veces Perdón, son 5 veces Digamos, de 200 a 400 hay 200 Hz De 1.000 a 2.000 Hz hay 1.000 Hz O sea, 5 veces más Sin embargo, la distancia parece casi igual El oído también lo percibe así Es decir, el intervalo De hecho, 200 a 400 son 2 octavas Lo estás multiplicando por 2 Y nuevamente por... Perdón, es 1 octava Estás multiplicando 200 por 2 Es 1 octava Y 1.000 a 2.000 También lo estás multiplicando por 2 Es 1 octava Así que uno está escuchando El mismo intervalo Solo que este sonido Este sonido es más grave que este Y este, por supuesto Entonces es la octava superior de este Y este es este Una altura superior a 200 Y esta es la octava de 1.000 Entonces, eso es lo que Y uno puede modificarlo Para fijar valores Y para verlo de otra manera Y eso no altera en nada Lo que es la respuesta En frecuencia O sea, como lo ves Si es logarítmico es lineal Es decir, si escoges 1.000 Es 1.000 Entonces aquí tenemos una respuesta plana Si yo introduzco aquí, por ejemplo En 200 Hz Pues este... En 200 Hz introduzco Le doy un clic Con el ratón O sea, sobre el cursor Le doy un clic De la izquierda Entonces me aparece un puntico blanco Un puntico blanco Y si yo ahora, por ejemplo Aquí en 1.000 Hz Lo pongo en menos 30 dB Es decir, lo atenúo lo más que puedo Lo pongo en 30 dB Entonces ahora el filtro Me va a eliminar Progresivamente Los componentes Que están por encima de 200 Hz ¿Ok? Si escuchamos esto O sea, la vista previa del filtro Me permite escucharlo ¿Ok? Escuchamos un ruido grave ¿Ok? Si nosotros Queremos Rodar esto Por ejemplo Rodar este punto Podemos rodarlo así Podemos rodarlo para acá Este lo podemos rodar también Este... Y entonces Este lo podemos escuchar Ahora es un ruido Filtrado Pero no No tanto Si yo quiero eliminarlo Por completo Yo tomo este punto Y lo jalo Hasta salir de la De la barra Y aquí Este punto Como este punto Es el que estaba Mandando ahora Es el único punto De control Que he creado Pues este punto Estaba en menos 30 dB Y entonces Todo se bajó A menos 30 dB Si yo ahora subo Este punto Y también lo voto Lo puedo votar Por abajo O por arriba O por los lados Creo Pero por abajo O por arriba Es lo mejor Entonces yo lo voto Y ahora Se me aplana la curva Otra vez En 0 dB ¿Ok? Entonces Si yo escucho ahora Tengo mi ruido blanco Original Sin filtraje Si yo Yo puedo Yo puedo hacer Este Puedo crear Cualquier número De puntos Y puedo Ahora Modificar esto Esta forma Y crear Como bandas Bandas de sonido Este Bandas de sonido O sea Grupos Espacios Que me van a pasar Estas componentes Que están aquí adentro Y esta es la que más va a sonar La componente que caiga aquí Este Aquí Esto va a ser Está más atenuado Pero no completamente Si yo quiero aquí Tener un Por ejemplo Un pico Mucho mayor acá Y estrecharlo Entonces Esto se llama Ancho de banda Y esto se llama La resonancia Del filtro Y estos son filtros Pasabandas De una manera Muy Muy Burda Pues Escuchamos la vista previa Y ahora escuchamos Resonadores Escuchamos como si Estuviéramos Soplando botellas O sea Varias botellas De distintas De distintas Afinaciones Si se quiere Ok Entonces Eso es una ilustración Rápida Para mostrar Este Lo que se puede dibujar Si yo aquí Este Disculpe Si yo aquí Le pongo el ecualizador Gráfico Me Modifica Las curvas Este Y las hace Menos puntiagudas No estoy del todo seguro Si modifica o no El sonido Creo que no Pero en todo caso Ahora yo puedo Dibujar las curvas Pero con estas Este Frecuencias fijas Que yo tengo aquí Si yo tengo Esta frecuencia fijada Si yo subo esto más Subo la curva aquí Si subo esta aquí Subo la curva aquí Aquí puedo tener Este Bajar varias Este Y tener una por aquí Y así puedo ir jugando Con el timbre Con el color del sonido Una vez que yo estoy satisfecho Con el resultado que tengo No se olviden De dar Aquí a ok También pueden Guardar estas curvas Si a ustedes les gusta mucho Y dicen Bueno déjame aplicarlo En una obra A varios sonidos Este La misma curva De alteración De los componentes De los parciales De esos sonidos Entonces pueden Este Guardar la curva Aquí Este Hay una Aquí No está la curva Déjame decir La perdí No Aquí está todavía Yo no sé Si yo creé Este Este que se llama Sin nombre Como para tener Una base Donde yo ahora puedo decir Guardar organiza curvas Y entonces yo puedo Este Cambiar Cambiar el nombre De este Y después guardo Una plana Y entonces Con otro nombre Entonces yo Este en particular Le puedo Este Renombrar Ok Le puedo Renombrar Pongo renombrar Y ahora si yo cambio El nombre Y digo Este Varias bandas Y coloco aquí Ok Ahora Me crea otro Unnamed Este Y Uno llamado Varias bandas Entonces Si yo lo hago así Este Tengo el filtro Varias bandas Si pongo Unnamed Uno Tengo El mismo filtro Este Si yo Este Y tengo El sin nombre Que es plano O sea Ese Ese Digamos No entiendo mucho La lógica Del proceso Pero Pero Eso es lo que estoy observando Este Si yo quiero Organizar las curvas Este Yo puedo Yo puedo Este Tomar Por ejemplo Varias bandas Y Este Borrar Ok Entonces ya Perdí mis varias bandas El Unnamed Uno Que también Era Era Este El Unnamed Uno Era Era también Bien el De la curva Que acabo De crear Vamos A aplicarlo A la Al ruido Y puede ser En una sección Nada más Del ruido blanco No tiene que ser En todo El tiempo Que dure Yo simplemente Escojo La sección Ok Entonces aplico El filtro Y si yo Ahora quiero Este Volver A la La ecualización Y borrar Este filtro Este Pues yo Fíjate Me apareció Varias bandas Otra vez Y lo había borrado Entonces Quien que entiende Estos programas A veces En todo caso Bueno Este Guardar Organizar Curva Aquí tengo Unnamed Lo voy a borrar Varias bandas Lo voy a borrar Ok Y Tal vez Tenga que cerrar El programa Y volver a abrirlo Para que sea efectivo Esos cambios Que hice No lo sé Realmente Ok Entonces Eso Eso No voy a alterar Más nada Eso es lo que quería Explicarles De cómo utilizar Este Ese filtro En particular En audacity Hay otro filtro En efecto Digamos Este Hay A ver Aquí en los complementos Que son Que se han Descargado Plugins Aquí hay Un filtro Con resonancia Pasa abajo Otro filtro Pasa abajo Este Un filtro Paramétrico De cuatro bandas O sea Eso es un ecualizador Que tiene Cuatro Filtros En una colección Este Y aquí hay Otra cantidad De filtros Ok Y si uno Sigue buscando En otros En otros De los De los De los En otro De los complementos También También es posible Que se encuentren Otros filtros Y habría que probarlos A ver si a uno Les gusta O no Les gusta Para lo que Uno está buscando Entonces bueno Muchas gracias Por la atención Y espero Que les sea útil Así os Estставляjamos